hola amigos como andan tanto tiempo bueno ahí tenemos él ahí tenemos el koala tapadito estamos cortando un poquito la semana nos vinimos a hacer un par de cositas al barco está el ciudad de colonia la gente está trabajando arriba están todos a bordo se acuerdan que estaba toda la parte de la carroza pintada de negro muy feita ahora ya por lo menos se está viendo blanco las aberturas están lindas de cedro por acá tenemos el caleuche el guali alejandro pues ya está trabajando tenemos el maori que está descansando esperando que le traigan al motor hasta la nave espacial de mario ya la vamos a salir a descarbonizar un poco ya hace también hace rato que está acá descansando acá lo tenemos a dani del miami que también está trabajando preparando su nave y ahora le vamos a mostrar un poquito el diana que algo se avanzó no mucho pero algo se avanzó este es el miami hermoso barco muy prolijito acá tenemos el diana el lonero está preparando el cerramiento y recuerden que bueno recibimos el año de nueva palmira por eso que bueno para recibir el año de nueva palmira vamos a andar bien con los tiempos pero qué lástima que no llegamos a la vida para más y como hubiese gustado mucho haber navegado a vida para más y tu aparte que nuevamente navegar con el conquistador hubiese sido un lujo que algunos podrán darse porque ya está organizado y así bueno ya te vamos a mostrar un poquito el diana por adentro falta mucho todavía acá hay un montón de cosas este para ordenar para terminar para limpiar pero bueno ya va tomando forma aparte hemos sacado mucho mucho fenólico en la última restauración lo habían hecho mucho mucho fenólico y a nosotros la verdad nos gusta la madera como andas diana todo bien contenta con tu acomodando todos mis cachivaches bueno el placar citó por acá que también todavía nos falta un montón pero está planteado por lo menos lindo cedrito tenemos dos años ahora tenemos dos años recuperó el baño que tenía en la popa en alguna época bueno heladera grande así si heladera grande para travesías largas me parece muy bien tenemos capacidad para dentro de todo acá el aire acondicionado bueno perdón poco náutico pero no haya manera de salvar este verano vamos a poner uno que sea náutico bueno chicos este es el salón ahí está quedando la cocina que es el lugar donde donde diana tiene que tengo un lío se tiene un quilombo bueno y los chicos están trabajando un poquito afuera para terminar de pintar entramos al camarote de proa el camarote de proa también quedó bastante bastante cómodo los pisos estuvimos mostrando un poco la argentina tiene un poco de agua la argentina no nada seca hicimos colchonetas nuevas colchonetas nuevas a ver vamos a ver el bañito acá este es el bañito de prueba ahí en donde está ese cuadrado de madera está el tanque de agua tanquecito de agua de acero inoxidable duchador ahí está colocada la bomba de chique para que saque el agua como no se ducha un mueblecito por acá mueblecito por allá y así bueno se está preparando como para poder navegar a puerto iguazú bueno feliz hemos barnizado un poco hemos barnizado un poco lucio como andas lucio maderita como andas querido amigo si hay mucha maderita por suerte había había mucho fenólico que por suerte logramos sacar bueno chicos espero que les guste es un pequeño avance de nuestro barquito y bueno cuando esté terminado obviamente lo vamos a mostrar con un poquito más de salón y el salón acá lo estaba mostrando quedó bastante cómodo todavía falta ubicar la televisión pero bueno tele vemos muy poco más lo que navegamos que lo que vemos tele bueno espero que les haya gustado recuerden villa para más y toda la semana que viene lidera la conserva el conquistador con ugui turri su capitán y su primer oficial manucho les mando un abrazo muy grande hola jorge como anda amigo saludos por ahí y después tenemos recibimos el año nueva palmira eso ya está resuelto algo vamos a hacer en el medio pero estamos limitados la única prioridad que tenemos también el barco por eso estamos un poco desaparecidos gastón abrazo y después bueno tenemos concepción del uruguay y colón que lo vamos a hacer en el verano bueno amigos a lo mejor hacemos dos es muy probable sacrificando que todo sea por los amigos del grupo aparte con 6 litros de gasoil ahora podemos hacerlo bueno espero que les haya gustado cariño para todo así pero 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 que viste que a chau